Pues hacía mucho tiempo que llevaba pensando si animarme o no a estudiar el máster, la docencia es algo que siempre he tenido en la recámara, que me gustaba, me causaba interés, entonces decidí lanzarme y estudiar el máster. Pues sobre todo por la flexibilidad, actualmente estoy trabajando, entonces la metodología y la flexibilidad que planteaba la Universidad Isabel I en cuanto a poder compaginar ambas cosas fue lo que me decidió a cursar aquí el máster. Pues sobre todo mucha formación pedagógica, es algo que a lo largo del máster sí que se incide bastante en ello, es algo que a futuro me gustaría seguir desarrollando, entonces además considero que es bastante importante. Pues como he comentado, la flexibilidad en cuanto a poder organizarte tú los propios contenidos de la titulación, del máster en este caso, ya no solo los contenidos sino tu ritmo de trabajo, me parece importante sobre todo para aquellas personas que por razones laborales o personales no puedan dedicar igual más del 50% de su tiempo a estudiar y sacarse una titulación. Pues habilidades sobre todo comunicativas, el trato con los alumnos, en las prácticas tuve la oportunidad y tanto el centro en el que estuve me dieron mucha manga ancha para poder interactuar con los alumnos y cómo poder comunicarme de una manera eficaz, sobre todo para que los conocimientos y todo lo que quieras transmitir sea importante para ellos, sobre todo el hecho de poder interactuar y comunicarme de una manera eficaz con los alumnos. Pues destacaría dos del primer trimestre, serían Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad y Procesos y Contextos Educativos. Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad porque te da esa base pedagógica para poder luego transmitirlo a una buena transmisión de los conocimientos y luego procesos y contextos educativos te permite conocer un poco más a fondo todas las leyes educativas que han estado vigentes, que están ahora y todo lo que es el contexto educativo en el que se encuentra ahora mismo, bueno actualmente España en este caso. Pues como he comentado la flexibilidad organizativa de los contenidos. Que si está ya inmerso en el máster o es algo que tiene pensado hacer que no se lo piense, que se lance, va a poder compaginar perfectamente su vida laboral con su vida académica y que no pierda la oportunidad. Al final es un paso previo para poder dar docencia en secundaria y que realmente si estás interesado en ello, que se anime a estudiar y a estudiar en la Isabel I. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!